Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Paco Osuna y es un enorme placer poder disfrutar de vuestra compañía durante los próximos 60 minutos. Bienvenidos a Living a Tope en los 40 Dents. Hoy tenemos un programa muy 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 especial. En el apartado de las presentaciones esta semana casi todo lo que os voy a presentar son de amigos míos y para mí es un enorme placer hacerlo aquí en los 40 Dents para todos vosotros. Empezamos ya y la primera canción que os voy a presentar es de un gran amigo mío alemán que se llama Butch junto con zi.vog. La canción se llama Paralels y este es el remix de Scooch Top. Espero os guste y disfrutéis de este sonido deep techno. Living a Tope y y Gracias por ver el video. 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 Los 40 Dengs Living a Tope con Paco Osuna. Gracias por ver el video. 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 A continuación, y... Gracias por ver el video. 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 Estás escuchando a Paco Osuna. Solo en los 40 Dengs. Gracias por ver el video. 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 Paco Osuna. 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 directivisa. Living a tope. Y en esta semana, en el apartado del DJ Mix, para mí es un enorme placer presentaros a un artista que posiblemente sea mi productor favorito en estos momentos. Él es de Nueva York, específicamente de New Jersey. Se llama Anthony Cardinale, aunque todo el mundo lo conocemos como A-Vision. Espero disfrutéis de su DJ Mix y con esto nos vemos la próxima semana en Living a Toque. Un fuerte abrazo y que tengáis muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sábados, de 10 a 11 de la noche, Living a Toque, en los 40 Dengs, con Paco Osuna. ¡Suscríbete al canal! Los sábados, de 10 a 12 de la noche, Living a Toque, en los 60 23 de la noche, club, on unions Televisuel Anh, que loy请anı a la pastorised Nostalgia Estroếu, dest ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!